Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Crixe y les doy la bienvenida a un nuevo video para este canal. Y bueno amigos, tenemos pantallita nueva, tenemos isla nueva. En este caso van a ser poquitos botones, no van a ser muchos, pero va a estar muy, muy bueno. Van a poder subir bastante, bastante experiencia, bastantes niveles. Así que bueno amigos, vamos a empezar. Recuerden, antes que nada, recuerden que les tengo que hacer, así recordar, que no se dejen llevar por la experiencia que yo gano, a mi me va a dar mucho menos siempre. A ustedes seguro le va a dar bastante más, y más si no juegan mucho, le va a dar muchísimo más. Recuerden que esto se hace antes de Battle Royale, antes de jugar algún tipo de duelo, antes que nada, hacemos primero estas pantallitas, y luego hacemos Battle Royale y todo lo que ustedes quieran jugar. Y recuerden, otra cosita más, que esto no es motivo para que Fortnite les bane la cuenta, porque es algo que se implementó para animarnos más a jugar modo creativo en Fortnite. Así que bueno amigos, después de haber dicho esa pequeña introducción, vamos para aquí, código de isla. Pegamos el código que es 3741-6944-8780, recuerden que el código de la isla va a estar en la descripción del video. Y le damos Enter. Recuerden también que tiene que tener el icono de XP, si no tiene el icono de XP, no se molesten en entrar, porque esta pantalla no les va a dar XP. En cambio este, como tiene el icono acá de XP, vamos a entrar sin problema. Le damos jugar, partida privada, y entramos en la isla. Bueno amigos, ya estamos en la isla, así que vamos a empezar con los botoncitos, que tenemos creo que cuatro son, si no me equivoco. Antes de empezar con los botones, les quería recordar que acá tenemos que esperar un par de minutos. Esto va a estar cerrado los dos, como este va a estar este que está acá, así que esperamos, creo que son 15 minutos, este y 20 este, si no me equivoco. Y se va a abrir para agarrar la moneda, que tenemos un poquito más de experiencia. Y también, si vamos para este lado que dice Overpower, también, creo que este en una hora se abre esto, y podemos agarrar las cuatro monedas que están ahí, más las armas que están ahí. Mientras tanto, tenemos acá, justo acá, tenemos dos botones. Uno en cada guardia que están acá al costado, así que vamos a ir agarrando esto. Nos acercamos, y ahí tenemos uno, salimos, son botones AFK, ahí tenemos uno. Nos acercamos a este, y tenemos el otro, excelente, bien. Ahí ya son dos botones. Ahora vamos a ir, así como bajamos las escaleras, vamos a ir a la derecha. Nos vamos a acercar acá que dice SMG Sniper. A ver, vamos a meternos en el medio, vamos a saltar así, pumba. Y acá tiene que aparecer otro botón hacia una sala, en donde vamos a encontrar el botón secreto. Así que vamos a meternos acá, y vamos a ir con la moto para el fondo. Ven que ya hay algo verde. Tenemos que llegar ahí con la moto. Opa, a ver, ¿te da experiencia tú? Creo que te da experiencia, si no me equivoco. ¡Esa! Bueno, nos bajamos, justo llegamos. Llegamos, llegamos. Y acá, nos vamos a parar al lado del globo este. A ver, nos vamos a parar acá adelante del globo. Y ven, ahí, Secret XP. Le damos ahí, y listo. Ahí tenemos otro más. Y ahora vamos a ir por el último botón. Que tenemos que tirarnos por aquí. Nos vamos a tirar por aquí. Nos vamos a tirar por aquí. Y acá, vamos a tener que hacer algo especial. Tenemos vehículos ahí, y vehículos de este lado. Vamos a poner el mapa. Nos vamos a acercar. Bueno, acá no se nota mucho, pero van a notar que son tres paredes que tienen. Tres paredes, y una no se nota. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la pared que está del lado izquierdo, o la de la parte de arriba. ¿No? En mi caso, me sale un cosito naranja. Acá, yo voy a ver para ahí, y me voy a dirigir hacia el lado izquierdo. Por ejemplo, estoy así, y yo tengo la pared del lado izquierdo. O sea, me tengo que dirigir para este lado. Siempre se guían por las tres paredes del lado donde no tiene paredes. Es el lado contrario. Así que, nos vamos a ir para la S, acá. Vamos a ir para la S. Y acá vamos a subir hacia el techo. A ver, uno menos. Ahí. Vamos a subir al techo. Ahí está, listo. Una vez que estamos acá, tenemos que construir cinco rampas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a poner siete pisos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Vamos a ir a la derecha. Y vamos a poner tres pisos más. Uno, dos y tres. A ver, y si todo sale bien. A ver si encontramos el resplandón. En teoría tendríamos que hacer un emote acá. ¿Sí funciona? Ahí está. Hacemos emote y va a seguir subiendo. Y sube la experiencia. Acá hacemos emote y van a ver que va subiendo experiencia. Les va a ir de muy poquito. Pero les va a empezar a subir experiencia. Así que se pueden quedar ahí haciendo emotes. Y hasta acá vamos a llegar con el video de hoy. Recuerden. Ah, todavía. Espera. Vamos a desaparecer de acá. Vamos a respamear. Ahí estamos. Recuerden, recuerden. Antes que me olvide. Antes de salir. Que de este lado tenemos las dos moneditas. Así que lo vamos a agarrar ya mismo. Ahí tenemos una. Que nos dio 22k. A la bestia. Bien, 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 bien. Tenemos esta que está acá. De este lado. Ahí vamos. ¿Cuánto me da esta? 28. ¡Holo! Bien, bien. Bien, 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 bien. Acá ya no nos va a dar más. No, no, no. Solamente queda que esperemos el tiempo para agarrar estas cuatro moneditas que están acá. Y sería todo por esta isla. Así que bueno, amigos. Hasta acá llegamos con la isla de hoy. Solamente nos quedan caminar nomás. Que estoy por un poquito más de la mitad. Son 6.000 pasos y ya está. Así que bueno, amigos. Hasta acá lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido esta isla. Este mapita. Recuerden que si les sirvió. Si les gustó. Me pueden dejar un like. Suscribirse. Activar la campanita. No le va a tomar ni 30 segundos. Y me van a ayudar un montonazo. Recuerden que en la descripción del video está el código de la isla. Están todas mis redes sociales por si me quieren seguir. Y por debajo de la descripción del video está la caja de comentarios. Por si quieren dejar algún comentario. Si me quieren contar cuántas experiencias subieron. Cuántos niveles subieron con esta isla. Estaría muy bueno. Así que bueno, amigos. Esto fue todo por ahora. Yo soy Krixe. Esta fue una isla más para farmear experiencia. Espero que les haya gustado. Y nos vemos, amigos. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.